La Policía Municipal Detalló que en el 2018 han sido aseguradas 15 armas de fuego tipo escuadra, 7 calibre 9mm, 4 calibre .38, 3 calibre .22 y un calibre .38 Super, 5 armas largas, 2 AK-47, 2 AR-15 y una escopeta calibre 12, así como 3 revólver calibre .22 y 12 armas de diversas características. Además, con el propósito de reforzar las medidas de prevención, la Corporación Policial colabora de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el reforzamiento del operativo Región Segura, con el cual se establecen áreas de atención prioritaria, con el objetivo de inhibir, detectar actividades ilícitas y tener mayor capacidad preventiva y reactiva ante eventos de alto impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!